Tracy Tracy, no No Buenos días, mi gente Bueno, para mí es buenos días Ya que estoy aquí en California Son como las 9 de la mañana Ay Desde ayer que estaba en el gym Empecé a ver mensajes de vosotros Diciéndome que Paloma Mami Tiene el nuevo videoclip Y yo me quedé como, ¿qué? Pensé que era de la misma canción Pero entonces me escribiste Se entré en el Instagram de ella Y vi que no era de la misma canción Que yo acabo de hacer La videoreacción hace unos días Bueno Estaba pensando ¿Cómo voy a sacar el tiempo para hacerlo? Más que nada No es el tiempo Sino que La casa de al lado Está en construcciones Se escucha el ruido Lo siento por eso También hoy es martes Hoy es el día Hoy es el día En el que limpian El césped De toda la comunidad Y hacen muchísimo ruido Siempre Entonces yo Yo sé que los martes Si quiero grabar contenido No puedo hacerlo El martes Porque El ruido Pero entonces Ahora también Estaban haciendo una construcción Aquí al lado Ay Dios Me metí en loca Y después de las 2 de la tarde Tampoco puedo grabar contenido Porque ya Hay gente en la casa Entonces La única hora que puedo Es en la mañana Y cuando no sea Martes Este ruido me tiene loca No sé qué voy a hacer Bueno en fin Vámonos Con el video De Paloma Mami Se llama For Ya No tengo ni idea De lo que es Solamente Lo busqué En la pantalla Y vi que Ella está como Flotando Y toda vestida de blanco No sé qué va a ser O no O sea No sé No sé qué tipo de canción es No sé Cómo Cómo va La melodía No sé Nada Nada Y me tienen Loca Porque no me lo puedo creer Que reaccioné A una canción De Paloma Mami Hace unos días Y ahora Hay video De otra canción Entonces Y te invito A que te suscribas Si no te has suscribido También te invito A que cheques Mis otros videos Porque estoy haciendo Muchísimos vlogs Así que me gustaría Que Me gustaría sentir El amor Y el apoyo De vosotros También en mis otros vlogs De verdad Me haría muy 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 feliz Así que os espero En mis otros vlogs No me demoro Más Porque ya vamos Como por tres minutos Aquí hablando Así que vámonos A lo que nos vinimos Que después ponéis Comentarios De Empieza Videoreacción En el número En el minuto Número Tres En fin Me da mucha gracia Eso Pero bueno Vámonos a lo que Vinimos Me encanta Me encanta sus uñas Me encanta Por qué le está Por qué le está Metiendo en inglés También Porque como Ella es de Nueva York Ella Me encanta Cuando hace Esa fusión De inglés Con español A mí me encanta Yo sé que Hay muchos de vosotros Que dices Que no os gusta Pero a mí Definitivamente Me encanta Cuando hace Una canción Con los dos idiomas Oh my god Su look Está bella Hermosa El pelo Está larguísimo Y bueno Vamos a ver Si va a haber Cambio De escenario Y de ropa Porque también Me encanta Verla con Con más looks Vamos a ello ¿Será que se lo Está dedicando Al novio? Es que te beso Y pierdo Las sensaciones Yo sé que ahora Estoy consciente Es que tengo La de perder Y me queda Que luego Pueda doler Verla Play No se No doy todo por ti Doy todo por ti Sabiendo que eres tú No lo harías conmigo I would give you anything Vamos a pararlo ahí porque estoy viendo que la canción va a acabar Y ya viene ese momento en el que yo me pongo muy 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 triste Esta canción es como medio romántica Será que se lo está dedicando al novio Porque la hemos visto muy enamorada Y las redes sociadas que ella misma lo ha estado publicando a su novio Y yo estoy súper feliz que haya encontrado su media mitad Veremos, ¿verdad? Pero sí, esta canción está como muy romántica, es muy linda Me encanta, me encanta ver este otro lado de Paloma Mami Vamos allá Y ahí está como volando Parece un ángel Paloma Ay no, que va a acabar No, no me digas que acaba así En fin Lo que siempre le digo, siempre quiero más Y no, o sea ¿Cuánto dura esta canción? Dos minutos, treinta y cuatro segundos Muy poquito Muy poquito, me gustaría una canción de ella de cinco minutos, diez minutos Yo qué sé Pero siempre cuando termina siento que quería ver más Bueno, en fin, mis bebés Muchísimas gracias por ver este vídeo Sé que me lo habéis pedido Así que aquí os lo he traído Y lo he hecho con todo el amor De mundos Aunque tenga estos problemas De que están construyendo Construyendo no Como que Están ¿Cómo se dice? Están haciendo reparaciones En la casa de al lado Pero bueno Han parado ahora un poquito Así que he podido hacer el vídeo Muchísimos besos para todos los que me veis Y un abrazo enorme a Chile Os quiero muchísimos a todos Si no es la construcción es Tracy Tracy Me voy Que ya me van a volver loca Me voy, me voy Tracy No 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 No